¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? Y hoy estamos en Minecraft 1.17 Y en esta ocasión te traigo un increíble add-on de minerales, ores y armadura Para su mundo de Minecraft Speed, Poke Edition o Bedrock Disponible para la versión 1.17 en adelante Y los saludos en el día de hoy estarán apareciendo en pantalla Si quieres dar un saludo para el siguiente video de mañana Solo debes de comentar, saludame o algo positivo Y también recuerda suscribirte y dejar tu linkazo que siempre se agradece Así que ojito con esto y ahora si comencemos papus Y bueno como ustedes ya saben este video se llama Ores Adon También acaba de salir tu versión número 7 Y para personas que no lo conocen este video lo que nos agrega a nuestro Minecraft Sería muchísima armadura como ustedes pueden ver que son 16 armaduras También aparte nos aparecerán estos tipos de minerales por todo nuestro Overworld Igualmente sirven para la versión 1.17 ya que tienen todos sus Ores crudos O Ores de la delestita o algo así de las capas muy bajitas a partir de las 16 hacia abajo También si tienen la versión beta como ustedes pueden ver Desde la beta aparecerán desde las 16 hasta las 58 Así que ojito con esto ya que estos pueden degenerarse hacia abajo hasta lo profundo Si esta es una versión normal, oficial o una versión beta Así que ojito con eso Y bueno para que ustedes nos digan que estoy haciendo trampa Y que solamente lo puse aquí en modo super creativo Yo me voy a ir a un lugar por aquí totalmente lejísimo Como por ejemplo voy a picar para que no diga que es trampa Voy a picar como por aquí Aquí voy a picar Y nos vamos a ir totalmente hacia abajo Para que ustedes vean que si aparecen cada uno de los minerales Como ustedes pueden ver aquí ya encontramos uno que sería el zafiro O aquí tenemos el zafiro Y aquí podemos encontrar más como por ejemplo voy a ponerme una antorcha Aquí tenemos también lo que sería la plata Aquí tenemos la plata El cuarzo rosa Más zafiro Y etcétera, etcétera, etcétera Así que no van a tener ningún error Si van a encontrar cueva por todo en la Minecraft 1.17 Ya que todo esto aparece normal y corriente en su mundo de Minecraft Así que ojito por esa parte Ya que no quiero ver comentarios de que nos sirve Que nada por el estilo Que esto cachimpa jam y pum Así sucesivamente Porque si no, no les voy a creer Porque están viendo la prueba Aquí estamos en una cueva Y están viendo todas las pruebas que se necesitan Como que los minerales aparecen Y todo ese tipo de cositas Así que bueno No he encontrado más materiales por aquí Así que no sé que está pasando Ah mira aquí Más cuarzo del O cuarzo rosa Tenemos por acá también Mira más cuarzo rosa Tenemos por allá creo que un cofre de una dungeon Y bueno Etcétera, etcétera, etcétera Ahora sí Pasando con este maravilloso addon En esta nueva actualización Como ya vimos y ya les dije No alguien agregaron estos tipos de minerales Ahora sí Eso sería toda la actualización Por momento Y ahora sí Para las personas que no conocen este maravilloso addon Les enseñaré una pequeña review De cómo funciona Ya que algunos ítems Y algunas armaduras Todavía no están disponibles Como por ejemplo Ítems que están aquí Son las únicas armaduras Que están totalmente disponibles Hay armaduras que todavía no están Como el oro rosa También está el jade Y otras armaduras Que todavía no voy a nombrar Porque realmente no me lo sé Pero aquí vamos a hacer la review Por eso lo estoy haciendo Así que bueno También nos agrega Para personas que no lo conocen El mármol Un mármol totalmente Un bloque totalmente Famosísimo Y también aquí Más bloques Y más bloques Como tipo de decoración Y bueno Dicho esto Por esta parte Ahora sí Empezaremos por la grandísima review Y bueno Lo primero Vamos a quitar todo esto de aquí Y lo primero O lo segundo Mejor dicho Vamos a hacer en esta parte Les voy a enseñar Cómo se piquen estos minerales Lo primero Debemos de tener Un pico de hierro Un pico de diamante O un pico de negrite Porque como ustedes pueden ver Aquí tenemos Que nos da el pico de helado Vamos a hacer Una pequeña demostración Por ejemplo Uno de negrite Vamos a picar Negrite Por ejemplo En esta parte Acabo de ponerme En modo aquí Modo super creativo Y tenemos que ponernos En modo supervivencia Así que Entrando aquí Otra vez pequeño insisto Lo picamos Se pica lentísimo Bueno Este es el diámon Y bueno Estando aquí en esta parte Ustedes lo pican Con el de negrite Y miren que eso Está realmente lentísimo Ahora sí Con el de diamante De helado Boom Rapidísimo Y nos da el mineral O sea el lingote Así que Estando listo Por esta parte Ustedes deben de agregar O deben de agarrar Este tipo de picos Para las personas Que están comenzando Este diámon Los debemos de agarrar Así que Un pico de hierro O un pico de diamante Si tienen por ahí Lo pueden agarrar Igualmente que el negrite Así que quitamos esto Por acá Y vamos a agarrar El de diamante Ya que es más lindo Y cositas así Y bueno Por esta parte Tenemos el mineral De esmeralda Ya sabemos que este mineral Aparece en Minecraft Y aquí tenemos Nuestra armadura Que es lo que nos agrega En modo supervivencia Lo único que tenemos que hacer Es irnos a la mesa de crafteo Y aquí nos saldrán Todos los crafteos Como armadura Como todos los tipos Que se pueden encontrar Pero lo que nos más interesa Sería la armadura de esmeralda Ya que esto es lo que Estamos haciendo ahorita De la esmeralda Por otra parte Tenemos aquí El de rubí Como ustedes ya saben Tenemos el de rubí PAM Agarramos por acá PAM Y aquí tenemos El mineral de rubí Con toda su armadura Cosita realmente chulísima Y cositas así Así que Atento por esta parte También tenemos también El mineral de zafiro Así que Osito por esta parte Igualmente mineral de zafiro Es como demasiado fácil Que digamos No puedo decir Cuánta durabilidad Tiene todo esto Ya que No sé No me sé No me voy a estar prendiendo Todo de todo tipo Porque me voy a volver Todo loco Y calvo Y todo loco Y bueno Pasando por esta parte Este tipo de armadura Se llama alejandrita La armadura bien chida Que yo tengo Miren eso Que guapo Realmente guapote Así que tenemos Este tipo de armadura Que no tiene ningún mineral Que digamos Este tipo de alejandrita Va a aparecer En la dimensión del en Así que Ustedes lo van a encontrar PAM Lo agarramos Ustedes lo van a ir por ahí Y ya podemos hacer La pequeña armadura Pero ojito con esto Ya que la espada Creo que la espada Está por aquí No se encuentra la espada Y bueno La espada se hace Con barra de acero Y cada una de las herramientas Como ustedes pueden ver La barra de acero Es muy diferente A los palos La barra de acero Si hace con este tipo De mineral Como por ejemplo El lingote de hierro Y también vamos a agarrar Un bloque de carbón Vamos a agarrarlo PAM Y PAM Ahora si Agarramos esto por aquí Lo ponemos aquí Lo juntamos Y ya podemos hacer Los lingotes de acero Normal y corriente Y ahora si podemos hacer Lo que serían Los palos Que serían Estos tipos de palos Y aquí tenemos La vara de acero Ahora si podemos hacer Lo que serían La espada de Alejandrita Los minerales de aquí Pico Alejandrita Que está buenísimo Así que lo podemos hacer Y bueno La parte de acero Como ustedes ya vimos Que aquí tenemos Lo que serían Las armaduras Y todo ese tipo de cosas Bueno agarramos los palos Agarramos por aquí Y tendremos ya La armadura de lingote de acero Que aquí como ustedes Pueden ver La obtenemos Si te pregunta Si esto tiene Bloques totalmente normales Si lo tiene Como por ejemplo Este lo que no tiene Obviamente Agarrar uno que no tiene Pero es que la Alejandrita Tampoco tiene No tiene Y bueno Vamos por lo siguiente Ya que me están Decisionando esta parte Aquí estoy quedando Malísimo en esta zona Así que vamos a ir Por aquí Por el oro rosita El oro rosadito Así que en esta parte Osito con esto Ya que este mineral No está en funcionamiento Al 100% Como ya sabemos Aquí tenemos Lo que serían El ore crudo O el mineral crudo Que sería el mineral Del oro rosa Pero actualmente No tiene ningún mineral Que digamos Y solo mejormente Lo van a añadir En la siguiente actualización Así que Osito con eso Como no tenemos El mineral Tenemos el oro crudo Y su tipo bloque crudo Así que aquí lo tenemos Y para hacer Este tipo de armadura Si necesita picar Por ejemplo Aquí la plata Tenemos también El tipo este Del cobre Que también se puede picar Como ya sabemos Es del micro Aquí como ustedes pueden ver Ponemos el cobre aquí Como un tipo de bloque Normal Del lingote Y no haría el lingote Así que aquí lo tenemos Por esta parte También se puede hacer Un bloque de plata crudo Ponemos por acá Y pam Aquí lo tenemos Realmente buen ardo En esta parte Tenemos también Lo que sería el mineral Tenemos la pepita de plata Tenemos los lingotes de cobre Y un lingote de oro Y debería de funcionar ¿Vale? Así que Atentis por esta parte Ya que en esta zona No aparece Este tipo de mineral Así que Osito Debería de funcionar Pero todavía está Como un tipo Buggeado Actualmente Se hace de esta manera Se pone aquí Estas cuatro Ponemos aquí también Las pepitas Ponemos uno de oro Y ya Así tendríamos ya El lingote de oro rosa Así que Atentis por esto Ya que todavía No funciona Y esto si funciona Lo que sería El oro rosa Que sería El oro crudo Pero todavía Como ya les dije No tenemos el mineral Así que Osito Pero bueno Ya listo Por esta parte Y bien explicado Pasamos por la pirita La pirita se consigue También abajito Ustedes lo pican Te haría el mineral crudo Ustedes lo ponen aquí Realmente buen ardo Agarramos esto Por si acaso Y ustedes lo que tienen que hacer Es agarrar cualquier material De oro Una espada Una herramienta Una pistola Yo que sé Pueden agarrar por ahí Y ustedes van a ponerlo En la mesa de crafteo Vamos a agarrar Esta mesa de crafteo Ponemos esto Ponemos por aquí Y ya tendríamos ya Lo todo de pirita También sirve con la espada Y es muy interesante Todo está el oro Y el oro Ah bueno El oro no Tenemos la pirita El golf frame El golf frame Lo ponemos aquí Y vamos En vez de tener Lo que sería ¿Cuánto quita la espada De este oro? Tenemos aquí Cuatro de daño En vez de pegar Cuatro de daño Tenemos doce de daño Tenemos el triple De los que pegarían Una espada de oro Así que atentis Por esta parte Tampoco este tipo De mineral Sigue funcionando Este tipo de mineral Lo pueden encontrar En su mundo de Minecraft Pero actualmente Bomba Este mineral Todavía no funciona Así que Atentis Por esta parte Es mejormente Esperar la otra versión Sinceramente Para evitar los bugazos O pueden tener Esta versión Y estar así Minando Y teniéndolo todo Así que Tenemos que pasar por aquí Por el mineral Del diamante blanco Que también aparecerá Las capas bajitas Y bueno Parecerá Capas 16 Hacia abajo Así que Este si me lo sé Porque este Lo estaba probando Y bueno Tenemos por aquí Su armadura Bueno Quitamos esto Pam 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 Y pumba Tenemos por aquí Su armadura Mi pumba Pumba y pumba Tenemos aquí Su armadura Corazonada De diamante blanco También aquí He probado Una cosita Que sería La barra de acero Bueno Ya tenemos La barra de acero Pasamos por las siguientes Armaduras Que por ejemplo Tenemos aquí La armadura Del diamante blanco Pero aquí tenemos Más armaduras Totalmente con habilidades Estas son las armaduras Totalmente chetadísimas Que se pueden encontrar Tenemos por aquí La gema Gema del fin Se consigue En la dimensión Del en Gema del océano Se consigue En el océano Gema de sin poder No funciona Pero se consigue En el en Gema del infierno En el nether Tenemos la gema Del desierto Obviamente en el desierto Cofre Por cada cofre Digo por ejemplo Si van a encontrar Una gema del agua Deben de ir a un barco A un mapa Cositas así Y la gema del desierto Creo que se supone En aldeas del desierto Y también en templos Así que Ojito pues aparte Y por otra Antes de pasar Con las armaduras Tenemos también Otra cosita Por ejemplo La gema infernal Vamos por acá Como ya les dije Este tipo de mineral Como por ejemplo Este tipo de mineral Fragmento del Wither Se consigue matando Al Wither Si nosotros lo obtenemos Podemos hacer Un tipo de espada Un tipo de espada Del Wither Pero si nosotros Le implementamos Una gema infernal Podemos tener Una espada Totalmente infernal Tira fuego Tira de todo Pero si lo hago aquí Va a empezar Que me va a hacer Todas las armaduras Pero antes de eso Vamos a explicar En esta parte Como ya tenemos Por aquí La oceánica Infernal Fin y desierto Lo único que tenemos Que hacer es encontrar Cualquiera que ustedes quieran Agarramos cualquier tipo De armadura La ponemos aquí Pumba La ponemos por acá Pumba Así que ustedes ya saben Diamante blanco El ore blanco Lo pueden hacer Cualquier tipo de armadura Lo ponemos aquí Ponemos la gema del fin Pumba La del desierto Y pumba También sirve con la infierno Pero como ya sabemos Ya hicimos la espada Así que ojito Y bueno Ahora si vamos a pasar Por lo siguiente La espada Miren esto Pumba Se quemó todo No 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 se quemó nada Pensé que se iba a quemar Porque la otra vez Yo lo puse Y creo que Por aquí Por aquí Por aquí Pumba Pumba Ahora si miren esto Bola de fuego Creo que No se tira bola de fuego Si nos muerto por aquí Pumba Ahora si miren esto Podemos pegarle a alguien Y tira bola de fuego Realmente de mamadice Miren esto Pumba Para tu casita Ahora si Paseo por lo siguiente Y lo último Que vamos a ver Sería los bloques El bloque de cuarzo rosa Ustedes lo pueden picar Pumba Y ahora si Nos agarramos este tipo de mineral Ustedes van a conseguir Este tipo de mineral Es como un cuarzo Normal y corriente Pero de rosado Así que ustedes lo agarran Pumba Los ponemos por acá Y tenemos más minerales Así que Ponemos por acá Pumba Pumba Y tenemos que agarrar Un pica piedra Este pica piedra Ustedes lo van a agarrar Vamos a tener variedades De bloques Por ejemplo En esta parte Pumba Y pumba Y por acá también Un tipo de cuarzo normal Tenemos este tipo De extraño Tenemos este tipo De ladrillo Y un pilar Así que Ojito Y por otra parte El último bloque Sería el mármol El mármol Es como un bloque Realmente mamadísimo Del chisel Del que tiene un mod De micro java Por eso está realmente Famosísimo Porque todo el mundo Lo necesita O lo utiliza En algunos mod Así que Aquí tenemos Todos los minerales Todo tipo De bloques Pumba Y pumba Así que Osito con este tipo De bloques Realmente mamadísimo Y bueno Dicho esto Bueno Que vamos a pasar por aquí Ponemos esto aquí Para personas que sepan Bueno Acabo de No sé dónde está Ponemos el modo Super creativo Pumba Agarramos por acá Si usted se pregunta Si se puede encantar Si se pueden encantar Así que aquí tienen Todos los encantamientos Todas las cositas Realmente chulísimas Igualmente Chulísimas Así que Ojito Y bueno Dicho esto Puede ser grandísimo Adon Espero que te haya gustado Este tipo de Adon Como a mí Te ha encantado Este increíble review De este fantástico Adon De ores Minerales De todo tipo Para su mundo De Minecraft Un besazo Yo soy Ares Y nos vemos En un siguiente Videazo Chao